Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido bastante por el otro canal, el canal de vlogs y por mi Instagram que es mi experiencia con los autobronceadores. Me habéis preguntado mucho que si merece la pena, que qué productos utilizo, que si se nota el cambio entonces bueno, espero ayudaros a resolver todas esas dudas que os han surgido, que sé que muchas de vosotras queréis empezar a utilizar este tipo de productos y que bueno, pues no sabéis si realmente merece la pena, si el producto queda a robales, no, bueno, pues me habéis preguntado bastantes cosillas así que espero resolveros, que conste ya de antemano que yo no soy ninguna experta en autobronceadores, de hecho es el primer año que me he animado a utilizar este tipo de productos porque bueno, al final yo en invierno me vuelvo muy blanca, sobre todo la cara, el cuerpo aún lo mantengo un poquillo mejor y ahora que estamos en época de transición, que ya te apetece ponerte prendas blancas, claritas, enseñas más piel, pues yo me veo muy pálida todavía y bueno, pues me animé a probar este tipo de productos para ver si conseguía un poquito ese tono más saludable, más doradito que no pareciera una mujer, la novia cada vez, así que nada, que espero que os guste, que os sea de utilidad os dejo por aquí mi Instagram por si no me seguís y queréis golismear mis fotillos y también por si no lo sabéis y sois nuevos por aquí, mi nombre es Ana y tengo otro canal, un canal de vlogs donde subo vídeos más del día a día, de lo que hago en fin de semana, en mis vacaciones, etc. así que os gusta también, si os gusta también esa temática de vídeos, os lo dejo por aquí arriba y nada, que no me enrollo más y vamos a empezar bueno, pues os cuento un poco los productos que he estado utilizando y que bueno, sigo utilizando y lo que me ha gustado, lo que no y los que sí que repetiría o incluso alguno he repetido ya y los que no los recomiendo porque la verdad que no me ha gustado o por lo menos no he notado nada entonces bueno, os cuento sobre todo el que más me ha gustado y que de hecho lo subí, lo visteis el otro día en uno de mis vlogs y que me preguntasteis bastante que si se notaba la diferencia o no y que además os lo enseñé en un vídeo de favoritos también, es cierto cuando me lo compré pero todavía no lo había empezado a utilizar y he de decir que me encanta y que de hecho ya es el segundo bote me lo compré el otro día porque se me había acabado pero dura un montón porque creo que me lo compré cuando os lo enseñé en enero o así y nada, se me acabó hace una semana o dos semanas o sea que me ha durado un montón, como cuatro meses y lo utilizo prácticamente a diario ¿vale? porque es cierto que bueno pues es progresivo y no lo utilizo todos los días pero a lo mejor pues lo utilizo tres, cuatro días a la semana fijo y lo que hago, bueno os lo enseño es este de aquí de la marca Sam Moritz que se llama Radiant Glow es un serum facial que pone aquí que es un tan boosting como un potenciador del bronceado es totalmente transparente de hecho el producto va con cuenta gotas ¿vale? ¿veis? y yo lo que hago, porque aquí lo que recomienda es aplicarlo antes de la crema que utilicemos de manera habitual en el día a día, o sea perdón, mezclar unas gotitas con tu crema de día yo lo probé así la primera vez y no me gustó el resultado porque me vi muy naranja de golpe porque esto empieza a hacer efecto como a las dos horas de haber todo aplicado entonces, claro, yo me puse mi crema hidratante junto con esto y luego me maquillé y me empecé a ver como muy naranja durante el día entonces no me gustó el efecto y desde entonces probé a hacerlo diferente, que os voy a contar como lo hago y lo hago así siempre y me encanta el resultado entonces lo que hago es, como os enseña en el blog por la noche, una vez que yo me he limpiado la piel y ya me he puesto mi contorno de ojos, etc. lo que hago es mezclar 4 o 5 gotitas del autopronunciador con el serum que yo utilizo por la noche, que es este del arroz posé pero lo podéis mezclar con el serum o la crema que utilicéis de normal por la noche y entonces lo que hago es eso me pongo la cantidad que me pongo normalmente de serum y luego le aplico 4 o 5 gotitas del autopronunciador lo mezclo todo en la palma de las manos y me lo pongo por todo el rostro, cuello, escote y las orejas porque al final no queremos si nos hacemos un recogido o llevamos una casita más abierta que se nos vea la cara morena y el cuello blanco entonces bueno, me lo pongo todo, me lo esparzo, me lo extiendo hasta que se absorbe y listo, ya la mañana siguiente ya te vas notando como ese colorcillo más saludable pero queda súper natural de verdad, o sea no queda naranja no, o sea yo lo utilizo como 3 o 4 veces a la semana y no me veo súper morena ni excesivamente nada o sea vosotros veréis, de hecho me veis si me seguís por Instagram en los stories y por aquí me lo veríais, así que es un bronceado súper natural que una vez que te lo dejas de poner, que a veces pues lo he dejado un tiempo pues a los 2 días o así vuelves a estar de tu tono habitual y la verdad que me gusta un montón me lo compro en Primor y cuesta 20€ así que bueno, dura 4 meses, más o menos lo que me ha durado a mí así que yo lo recomiendo bastante y ya os digo que es el segundo bote que me lo compré el otro día en Murcia y me gusta mucho, mucho, mucho así que, buena compra y hablando de eso, cuando se me acabó este, el primer bote dije, fui a Primor a comprarme otro y vi que estaba este de San Tropez que bueno, San Tropez la verdad que es como la marca más cara en comparación de autobronceadores de San Moritz que tienen muy buena fama, sobre todo los autobronceadores corporales y valen bastante caretes y bueno, dije, bueno, pues me voy a animar porque además estaba más barata costaba 17€ la crema de San Moritz perdón, de San Tropez entonces me lo compré y ponía que es como una crema facial que te iba dando color gradualmente y yo me cogía además el tono medio oscuro, el medium dark bueno, pues yo me lo ponía por la noche en este caso también porque no me he arriesgado ponérmela por la mañana por si me daba brillos más que nada y aparte de que, bueno, pues una crema sin más que tampoco me dejaba la piel súper bien no noté nada, absolutamente nada la estuve utilizando como una semana y media todos los días y no, noté nada o sea, nada es nada o sea, es que no noté que me subiera absolutamente nada el tono de la piel así que bueno, se la regalé a un amigo que está muy blanco y digo, pues a lo mejor a ti te hace algo de efecto pero a mí no me hace nada así que bueno, tengo la caja vacía de hecho porque me la guardé para enseñaroslo pero que no lo recomiendo para nada o sea, volví a comprarme este porque me va mucho mejor y luego para el cuerpo la crema que estoy utilizando que la verdad que me la compré un poco a pura chorra un día que estaba en Mercadona y dije, pues por probarla total 2,50€ que cuesta no pierdo nada y la verdad que muy bien se lo he recomendado ya a mis amigas y todo y bueno, la verdad que a mí sí que me gusta o sea, no es un super cambio porque yo del cuerpo estoy bastante morena pero sí que me he notado como que un poquillo de tono ya cogí, ¿vale? sobre todo la empecé a utilizar antes de ir a Ibiza y a Jane Ibiza yo me noté que ya tenía como otro tonillo y es esta crema de Mercadona que se llama Bronze Effect una loción que pone tono gradual de Deli Plus vale 2,50€ lleva 400ml con su dosificador y bueno, pues no huele tampoco especialmente bien te deja la piel normal no es nada princosa la verdad que se absorbe súper rápido y empieza a hacer efecto como a los 2 o 3 días de haberla aplicado te tienes que poner todos los días como si fuera tu crema hidratante normal del cuerpo y a los 2 o 3 días empiezas ya a notarte como ese tonillo y la verdad que ya lo estoy utilizando no os voy a decir todos los días porque hay muchos días que se me olvida con tanta crema que me tengo que poner ya hay días que me voy a pereza y no me la pongo o que me voy de viaje y se me olvida cogerla pero sí que intento ponérmela todos los días y yo sí que me lo noto que me da como otro tono que no estoy tan pálida sobre todo las piernas que es lo que más noto yo que tengo más blanco, ¿no? de pasar del invierno al verano y bueno, jolín, por 2.50 ¿qué más podemos pedir, no? o sea, y eso que yo no soy muy pro productos de Mercadona de cosmética pero bueno, está bien te ayuda a salir del paso y oye, seguramente que hay mil autopronunciadores mejores para el cuerpo estuve a punto de comprarme el de San Morís porque he oído hablar maravillas de él pero no sé como ya lo veo un poco más dificultoso porque te tienes que esfoliar porque te tienes que ponerte con una manopla específica porque no sé qué y yo no te haría tanto rollo pues esto al final es como una crema y te olvidas te lo pones como una crema normal y vamos, para nada se queda ronchas ni se queda artificial ni naranja ni nada o sea que yo la recomiendo de hecho el otro día que fui a Mercadona me cogí otro botella porque este se me está acabando y oye 2.50 pues bien no se hace la paño y luego también tengo este del arroz pues que también escuché bastantes buenas opiniones sobre él se llama Autoelios perdón y es en una gel crema o sea es blanca también y bueno este es el primero de todos los autobronceadores de hecho que probé y lo probé para el rostro o sea este autobronceador realmente es cuerpo y cara pero yo inicialmente lo utilicé para la cara y sí que me lo corté es un bronceado muy muy natural también muy gradual y la verdad que queda bonito así que también lo recomiendo para quien quiera un resultado natural que dé como un acabado bonito y además pues que la rospa sí que me noto que te cuida mejor la piel que a lo mejor esta crema que es que no me hace nada la verdad que es que no me ha gustado nada esta se nota ¿no? así que este sí que lo recomiendo y este pues no sé cuánto me costó es que este me lo compré hace bastante tiempo y ya como que me pasé a los otros y lo he dejado un poco de lado pero yo creo creo que me costó 18 euros 15 por ahí por ahí creo que me costó y esto lo que os voy a enseñar ya lo último no es un autobronceador pero es un producto que bueno ya sabéis que yo soy una friki de todas esas cremas aceites que te dejan la piel irisada sobre todo para verano cuando estás morenita y sales por la noche y te pones ahí un vestido pues para lucir más el bronceado las piernas la espalda no sé que soy muy friki de ese tipo de productos de hecho ya sabéis que mi favoritísimo es el aceite de Guerlain que os enseñé lo amo pero si queréis un producto más económico obviamente para nada va a ser lo mismo porque ni huele igual ni es en aceite ni nada de nada pero bueno también me parece espectacular porque yo soy muy fan del brilli brilli ya lo sabéis es esta crema del Mercadona o sea me estoy viendo arriba con el Deli Plus porque yo nunca compro nada de Deli Plus nada más que el serum de las puntas que sabéis que soy fan absoluta pero el resto nada es esta crema que pone luminosidad effect así dorada a tope así que bien de bien de de brilli brilli de highlighter y vais a flipar como dejada a piel o sea vais a flipar esto creo que vale 3 euros ojo al dato ¿vale? la crema es blanca pues que vais a flipar pero es que se vuelve dorada ¿lo veis? que se vuelve dorada cuando la extiendo la verdad es que huele bastante bien o sea a ver no huele como el aceite de Guerlain pero huele bastante bien huele de hecho como azar huele bastante bien más que que pasa o sea ¿lo veis? es que se queda totalmente como dorada irisada la piel huele genial yo no me acuerdo de aquí el día también uff es que no la he estrenado aún porque esta me la compré para tenerla ya para de cara a verano o cuando empiece a salir ya por la noche de fiesta que de hecho hoy voy a salir con con mis amigas así que a lo mejor me la pongo en las piernas que voy a probar un vestido no sé no sé ya os contaré pero vamos que la probé allí en Mercadona porque tienen el probador para poder ver cómo es y cuando me la puse en la mano dije ¿cómo? y me la llevé me la llevé porque yo todo lo que sea darle brilli y brilla la piel ahí estoy yo y 3 euros que cuesta así que bueno como un producto para potenciar también el bronceado pues os lo he querido incluir aquí en el vídeo porque me parecía interesante contaroslo y por si también estáis buscando algún producto de ese estilo y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya sido de utilidad suelto las dudas sobre los autobronceadores o al menos sobre los que yo os había enseñado ya que estaba utilizando que no olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo darle a like si os ha gustado contadme si conocéis también algún autobronceador que os guste que me recomendéis para poder probarlo y nada que nos vemos en el siguiente vídeo os mando un beso gigante